La floración Iba Cuterbo en el norte del Perú, campos y pueblos del alma provincial, bosques, maizales, alegre, pastizal, grandiosas rutas del parque nacional. Iba Cuterbo en el norte del Perú, campos y pueblos del alma provincial, bosques, maizales, alegre, pastizal, grandiosas rutas del parque nacional. Iba Cuterbo, ciudad de Lilucán, brillante historia, gloriosa tradición, soberbias fiestas, los toros de San Juan, feria de agosto, virgen de la Asunción. Iba Cuterbo, ciudad de Lilucán, brillante historia, gloriosa tradición, soberbias fiestas, los toros de San Juan, feria de agosto, virgen de la Asunción. Iba Cuterbo, ciudad de Lilucán, resplandores de luz matinal, nuevo día nos llama a la acción, despierta ya, para triunfar. Roja el sueño de la tempestad, lluvia tierra no está en el verdor, se enciende ya, la floración.